Esta es la puerta, la puerta automática La sangre no viene sola, ahí está, ahí está Ahí está, estuvimos enseñando que hay que tapar la tierra Acá tiene poroto, esto es poroto antiguo Poroto tradicional, huichí antiguo Y por acá hay algo de maíz también saliendo Y como hacen ellos que mezclan especies ¿Dónde está? Bueno, acá está Buenas tardes Sí, buenas tardes, si vos ¿Cómo es su nombre? Don Felipe, ¿dónde estamos nosotros? En la Puntana Chica La Puntana Chica, ¿esto es el río Bermejo? Río Pilcomayo Pilcomayo, a ver, venga acá que capaz que hay más, un poquito más de luz A ver, cuénteme, ¿cómo va esto Felipe? Bueno, este, este es mi trabajo Sí Esto es mi trabajo, este, lo hago desmonte, hago cerco y hago surco Este, y bueno ¿Qué has sembrado acá, por ejemplo? La semilla nos da ¿Qué puso acá? ¿Qué puso acá? ¿Qué sembró? Este, yo he sembrado, este, por ejemplo, esto es poroto Este es poroto Este es poroto Y esto está entreverado con, este, zapallo casca de plomo Y después, todo esto, están zapallitos, esos, coreanitos Sí Y después las sandillas Que me dan, este, shiwok Y, tengo también todo ello Estos surcos, para que le dé sombra Y para todo aquí, que ya de aquí A ver, muéstrame algún ispat que ha salido ¿Usted lo ve ahí? A ver, a ver, a ver, todavía no están saliendo Algunas partes ya están saliendo ¿Dónde hemos visto? ¿Para acá, no? Sí, sí, para acá Yo no lo encontré tampoco, pero debe estar por ahí ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 52 años 52, ¿y usted tiene anteojo? Este, este, esto tengo, esto se llama Contrasol A ver, póngaselo, a ver Contrasol, para que me proteja, este, los ojos Ay Este, me dan sombra los ojos Claro Si hay mucho, me ayuda Te ayuda, ¿no? Me ayuda a mí Pero para leer, ¿usted usa anteojo o no? Sí ¿También? Sí Uso y hay veces que no Ah, está bien Sí Porque a veces se cansa Esto es un expat A ver Ya está saliendo Ahí está saliendo Ahí está, ahí está Pero bueno, cuénteme Hay más, mira Ahí está, a ver Hay más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está saliendo Perfecto Perfecto Bueno, ¿cómo está la situación? Este, en la situación del agua tenemos nosotros O sea, de la punta de la chica tenemos agua No tenemos problemas Por eso sembramos Porque, y si no tenemos agua nosotros No lo hacemos nuestro trabajo Claro Porque, ¿para qué sirve? Claro Pero, como nosotros tenemos agua, lo hacemos nuestro trabajo y tiene mucha humedad Yo quisiera que le saques por pantalla, ponete de este lado Sí Las gotitas que van cayendo A ver Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está la gotita ¿Las gotitas? Claro Claro Ahí está, ahí está la gotita Ahí Ahí, ahí Ahí está, ahí está la gotita Qué linda gotita Está bien ¿Y qué necesitaría usted para mejorar esto, Felipe? Bueno, lo que yo necesito es, este, en la perforación de aquí tengo más o menos como 200 metros Sí 200 metros Y la manguera que usamos nosotros es muy chiquitita, es de la medida de esta De media De media Que viene de la manguera principal Claro Y yo estoy colgado de una manguera así, te explico, te escribo así Sí Esta es la manguera de mi papá Sí Que sale Sí Que sale del principal es esto Sí Y la manguerita que es de mi papá es esto Sí Y yo estoy así Está colgado de ahí Estoy colgado de ahí Ah Y viene para acá Y por eso es que Tiene una directa Entonces tiene que ser una directa Entonces tiene que ser una directa 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 También nosotros de ahí tomamos y se va, este, se va para todos otros casitas Claro, claro Además, se usa para la casa Se usa para la casa Entonces yo quiero que sea directo para el trabajo Para el, para la juega Para la juega Para la juega Entonces para mí que sería Eso es Bueno, vamos a pedir con este videito ese, eso, ese material Yo no prometo, pero voy a hacerle llegar a las autoridades bien Felipe está haciendo un lindo trabajo usted muy concreto también muy agradecido con ustedes lo que nos han dado yo sé que para nosotros es grande ayuda porque nuestro alimento es eso gracias Felipe